bueno también hacemos fundas fíjense casi no es común esto es una Beretta 92FS el cliente quiso una funda interna no es común porque es una pistola full size entonces pues queda grandota vamos a ver su refuerzo túnel de mira es muy importante en estas porque estas tienen una mira estilo aleta de tiburón la cual se atora muy fácil si no haces bien la funda entonces así queda miren el grosor vamos a hacer una prueba más bonita esto la rigidez 100% calidad ahí se mira que tan formada queda nuestra funda Beretta 92FS les digo no es común porque es una pistola muy grande pero al cliente lo necesitaba y se la fabricamos fíjense mucho saludos buen domingo